No volveré, he dejado un reto de sangre trazado bajo mis pies Llevo tanto tiempo luchando que cuando lo tenga no lo querré Tocando la mejor versión de piano en tus costillas Aunque nadie los oiga, no me destino, me mire a los ojos y me diga Joder, el alcohol consigue que por lo tanto todo esté enorme Yo mucho los quiero y lo poco que os lo digo Que fue de todo aquello que nos prometimos Ya sabes lo que quiero, nada es pedirlo Borracho el timón, no hablo solo si hablo conmigo Solo sabrime el pecho en canal Y por lo visto se me da bien, me gritan y aplauden, chécala otra vez Pero cuando vuelvo a casa borracho y solo no hay nadie Me pierdo encontrándome, buscándole un sentido a todos No sé si odio o la poro, si hago el odio Y acabo burcándome la herida, burcando petróleo Tanto quise, tanto salvo, destruyó Quien vive en un infierno se convierte en el polio Pero quién sabe, el silencio cuando grave No sé de buenos principios, se teman los finales Me enamorio de partes iguales De los que tiran la puerta abajo cuando encuentran la clave Para la conciencia no hay silenciador No sé lo que quiero, pero llevo una vida buscándolo Menos se queja el corazón y siempre está sangrando Si la vida es una puta, yo sé de su esquina Dejar a de ser imposible cuando lo consiga Aprenderme si es la buena o frago Con la alta contra corriente para acabar nuestro lea milla Es demasiado tarde para retroceder Está confundiendo el hambre con las ganas de comer Y yo rompiéndome Si me ves por ahí, recógeme No estoy tocando el fondo, estoy grabando en él Y por si algún día te me vas a una plaza hasta luego Yo soy un club apartado en mi juego Y el cerebro desarmado como pieza de lego Desafocado y corrompiendo del claro Que no llevo todo esto es lo que me queda Al fin y al cabo Los más buenos y malos Las mentes que le hemos cagado Porque yo no tengo, que los tengo hermanos Y saben que mato por ellos Aunque no sea usted Estoy preparado para triunfar Media vida en que me sigo creyendo en la parte Que ha sacado Y todo sigue en tu zona de Italia Y el mundo de fuera llena sin nada Las cosas que me han marcado Pero de las que no me acuerdo Va por nosotros Por ti, por mí, por esto Me abre un canal para todos Y lo hago eterno Prefiero el dolor de arrepentir De que no hacerlo Prefiero el dolor de arrepentir De que no hacerlo Prefiero el dolor de arrepentir De que no hacerlo Prefiero el dolor de arrepentir De que no hacerlo Prefiero el dolor de arrepentir De que no hacerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!